Estamos caminando, inaugurando este camino concreto que lo hizo la gente. Nosotros nada más les ayudamos con el envío del presupuesto. Ellos manejaron el dinero con honestidad. Ahora se dio trabajo a la gente, se reactivó la economía de aquí porque hubo empleo y además se hizo el camino 8 kilómetros. Sí, pero como yo voy caminando, el que va a explicar ahora es el presidente municipal. Efectivamente, así fue, señor presidente. Muchas gracias por su apoyo que nos los dejó aquí, está en su humilde pueblo. Gracias, de verdad. Toda la gente que estuvieron trabajando se benefició. Ya eso, pues estamos muy orgullosos. ¿Cómo se llama tu municipio de la Mixteca? San Antonio Chinicaba. San Antonio Chinicaba, así se llama. San Antonio Chinicaba. Yo estuve aquí hace 10 años. Cuando usted vino en su gira de campaña, señor presidente. Ahora, como presidente, muchísimas gracias que usted miró hacia nosotros y estar con nosotros en este humilde pueblo de San Antonio Chinicaba. Mire, el ingeniero Jiménez Espriu, secretario de comunicaciones, que nos acompaña el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Este es el primer camino que inauguramos. En este fin de semana van a ser 5. Y hay 100 frentes abiertos. Así como se terminó este camino. Con la gente, trabajando con la gente. Esto es la democracia. Gobierno del pueblo. Para el pueblo y con el pueblo. Ellos me están ayudando a parar el toro viejo echado, reumático y mañoso que nos dejaron. La gente está gobernando en México. Y me da mucho gusto estar acá en la Mixteca. La Mixteca del general Lázaro Cárdenas. Ese gran presidente, el mejor presidente del siglo XX. Y estamos en el estado del mejor presidente en toda la historia de México. Benito Juárez García. Y estamos enteros, ¿eh? Porque estamos caminando esta subida de cuelga. Pero salimos bien. Estamos muy bien. Y de buenas.